Dices, si las vacunas fueran personas Por cierto, me vacuné, eh Ya estoy vacunado Me vacuné por nada, por cierto Al final ni siquiera me pidieron la pinche tarjeta de vacunas en California Pero pues nada, no importa Ya tengo el pinche 5G Y es lo más importante Me siento raro últimamente Como que de repente Mis ojos empiezan a glitchar Y como que puedo ver a través de las paredes y así Pero todo cool, todo cool, todo bien Ahí va Buenos días, abuelita, ¿cómo está? Ya lista para... Just Tony, gracias Buenos días, abuelita, ¿cómo está? Ya lista para su vacuna Ay, no Estoy un poco nerviosa, eh No se preocupe, abuelita Las vacunas somos muy importantes Y también salvamos vidas ¿Y no me va a doler mucho? No, abuelita, nada más es un piquetito Vea, nada más así Y ya está Ay, pues es cierto No me dolió nada Y aparte, las vacunas ayudan a disminuir el riesgo de hospitalización y muerte En caso de que se contagie Ay, pues muchas gracias No tan rápido, abuelita Se me olvidó comentarle tal vez que En las próximas 24 horas Lo voy a presentar Ay, qué demonios ¿Sabe qué? Mejor déjale muestro ¡Ay, qué! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, ya no! ¡Ya no! Es por su bien, abuelita Es completamente normal, abuelita ¡Ah, la mierda! Nada como una buena víctima recién salida de una fiesta ¡Ahora sí! ¡Hora de infectarte! La Sinovac ¡Ah, Sinovac! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Ya vacuné hasta de velucha No permitiré que le hagas daño Déjate venir, pues ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Puras mamás! ¿No me ibas a proteger? ¡No soy una garantía! ¡Corre, corre! ¡La mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Felicitados! ¡Te toca vacuna! ¿Qué crees? Yo... Yo puro Pfizer, ¿eh? Me voy a esperar, la verdad Es que no... Pero te toca Sputnik No, es que con eso no se puede viajar a algunos países Y la verdad es que yo no jalo, ¿eh? ¿Vas a viajar? ¡No! Pero... ¿Y si sí? Me voy a destaparte porque hijos de su puta madre Como si salieran del país los hijos de la verga Uno nunca sabe ¿Qué tal si llega alguien y me dice ¡Órale, vámonos! ¡Súbete al avión! ¡Vámonos a Acapulco! O sea... Yo me espero a Pfizer, la verdad A ver, Pfizer está ocupado ¡Jolovirgo! ¡Jolovirga! Te toca Sputnik ¿Vas a querer o no? Que no, chingada madre Además, ya me dieron el pitazo de que en Xochimilco van a poner Pfizer que dentro de unos tres días ya hay gente ahí formada Así que, pues... Minus vidrios, ¿eh? ¡La mierda! ¿Qué es la gente? ¿Qué es la mejor vacuna? ¿No quieren que Pfizer? ¡Listo, profesor! ¡Listo! ¡Ya está vacunado! ¡Ay, qué bien! ¡Casi no me dolió! ¡Las vacunas casi no duelen! Eso sí, le puede dar un poquito de fiebre o un poquito de dolor ¿Para alcohol? ¿Qué pasó, profesor? Que no debería haber problema que no debería haber problema con que vayan a tomar solo tengan cuidado las próximas 72 horas ya que pueden confundir su estado de ebriedad con los síntomas de la vacuna No sé tú, pero yo me la estoy pasando de huevos ¡Estos güeyes! ¡Gracias, Peche! ¡Gracias, Victor! ¡Gilia! ¡Nico! ¡Gracias! Con su permiso voy a limpiar vómito al piso 2 ¡Ay, no! ¡Qué sustos! ¡Con permiso, maestro! ¡Ay, ni huevo! ¡Híjole, jóvenes! ¡Qué pena! Pero es que esto del pánico a las vacunas no distingue a edad ¿Les parece si seguimos la clase? A ver, explícame de una vez ¿Por qué no te quieres vacunar conmigo? Es que yo soy patriota, carnal ¿Y eso qué tiene que ver? Es que como todo buen mexicano me voy a esperar a vacuna patria que es para verdaderos mexicanos libre de chips y controles mentales extranjeros y eso Ya ni siquiera se sabe cuándo va a salir una vacuna patria ¡Vacunate! Con la que sea pero vacúnate, cabrón ¿Y tú quién eres o qué? Moderna ¡No mames! Ahora resulta que hasta las pinches sopas hacen vacunas ¡Nada! Al menos mi personaje tiene nombre Antivacunas 1 No seas necio A ver, a ver Tranquilos Ya mi UNAMI y mi CONACIDA están trabajando en eso ¿Sí o no, carnal? Y te haces un churro que ya estamos trabajando en la vacuna estamos en medio solo que... ¡Mira, juez! Y también el... Pero los compañeros de Oaxaca hoy están en pie de lucha en Juchitán y nosotros tenemos que apoyar pero en cuanto termine lo de la pandemia COVID nosotros vamos a darle con toda la vacuna ¿Tienes algo? ¿Sabes, carnal? Ahí está Jaque Mate ¡Hola, amiguito! Buenas tardes ¿A dónde vas? Tú y yo tenemos cosas que hacer ¿O el chino? ¡O el chino! ¡No, no va a darse pa allá! ¡O el chino! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Mierda! Buenas tardes, abuelita. ¿Y tú qué haces aquí? Si yo ya me vacuné. Segunda dosis. Alguien me dijo que estaba en estado de postración. No, no, no. Yo ya no quiero nada. Vete de aquí, vete de aquí. Ay, ya no. Ay, la mierda. Es que se se ve falsa, güey. Ay, no, pues. Abuelita, lo hago por ti bien. Entiende que tienes que estar. A la mierda, pues. Por tu bien, papito. Ya sé, pero se siente feo. Sí, pero ahora imagínate sin mi protección. ¿Y ya sabes cuánto tiempo va a durar la protección? Muchas gracias por estar aquí mientras tengo fiebre. Ni lo menciones, no es nada. No, de verdad. Muchas gracias. No, de verdad, no es nada. Literalmente, no existo. Estás hablando solo. Solo soy una representación de la vacuna que visualizas de forma corpórea por las alucinaciones de la fiebre. Necesito paracetamol. Más de lo que te imaginas. ¿Qué, verga? Me estoy portando mal y me... ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Mira, pues. ¿A dónde vas, hermanito? ¿Cómo que dónde voy? No, nada más voy rápido aquí a curar unos pacientitos con mi tratamiento de COVID y me salgo. ¡Ey, ey, ey! Aguanta un poquito. ¿Tú quién eres o qué? ¿Cómo que quién soy, bro? ¿Qué no estás viendo? ¿Dióxido de cloro? ¿Dióxido de cloro? ¡Epa, epa! No, hermanito. ¿Cómo crees que te va a dejar pasar? Tú ya mataste gente y además no curas nada. No dígase eso, güey. Mira, ¿sabes qué, güey? Déjame pasar, por favor. Enveneno. Digo, curo dos pacientes con mi tratamiento de COVID y me salgo abajo. ¡Ey, ey, ey! No, hermanito. No, no, mira. Si por mí fuera, güey. ¡Pero es que matas gente, cabrón! Güey, somos amigos, güey. Amigos, güey. Me estás dando lástima, hermanito. Ya, ya va. Por favor, paso a retirarte, viejo. ¿Sabes qué, güey? Sí, creo que me hiciste recapacitar. Y la neta creo que... ¡Ey! ¡Te lo dije, culero! Este güey me da unas vibes bien cabronas a misa. ¡Qué pasa, güey! Pasa lo que se imagina. Me estoy portando a alguien medio fascina. ¡Ah, qué chingones somos los regios, ¿no? Que hasta nos trajimos la vacuna gringa. Bueno, pues en realidad es más como un donativo caritativo de Estados Unidos. Por ser la mera verga, ¿A poco no? Yo sé, yo sé. No, en realidad lo que yo quería decir es que... ¿Qué mantenemos a todo el país? Por eso nos la dieron. En realidad hacían falta vacunas y por eso es que... Por eso nos dieron prioridad de reyes. ¡Arriba, tigres! ¡Ah! ¡Ese güey! Número uno, no fuiste la única ciudad. Se vacunaron a todas las ciudades fronterizas. Número dos, las dosis son regaladas. Y número tres, tigres, no es lo mismo sin el Tuca Ferretti, ¿eh? ¡Una verga! Si nosotros somos los mejores en hacer carnitas asadas. ¡Y! 45 grados Y un chingón de ser... Ahora pícale ya de una vez porque yo me quiero ir al toquín y todo. Es más, sírvame el show. ¡Chinga ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo ves? No me dolió. 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 ¡Hola, mierda! Gracias. Gracias por las subs. Kiri, gracias, amigo. Gracias por Dan y Jeremy Boten. ¡Pool... ¡Pool 10! Gracias, amigo. ¡Ira pues! Queda bien la risa ahí, eh. ¡Fuera de pedo! Buen timing. Gracias. Algebra. ¡Algebra! Abuelita, ¿lista para la vacuna? Ay, no, 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 hija, yo ya me vacuné, mira. Es más, aquí está mi... ¿Qué afuera es de las vacunas? Ah, una disculpa, no tenía idea. Ya me la iba a quebrar. ¡Pfizer, es de las tuyas! Abuelita, qué gusto verla. Qué gusto verla. No, hijo, yo muy bien. Fíjate que ya me puse las dos dosis. Pues que a tiempo, porque yo estoy aplicando... Mira, pues... Ay, no, 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 no me digas, no, no. ¡Ay! No te pases de verga. Te he usado en grasa unos ocho meses. Verga, pobre morrita, pobre morrita, pobre viejita. Pásate de ver.